y bueno queremos enviarle un saludo a nuestros amigos en el salvador desde megavisión canal 19 un gusto para nosotros puede llegar toda la información hasta sus hogares y bueno con esto nos despedimos de central mundo nos vemos mañana de 2 a 3 de la tarde para que esté pendiente de nuestra transmisión convívala mi tus mañanas ya no serán igual disfruta las divertidas ocurrencias de un elenco único baile risas juegos carcajadas chisme y muchas secciones más porque la vida es ahora viva la vi de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía por la señal de canal 19 tele noticias megavisión llega para brindarles información oportuna en tres emisiones principales a lo largo del día podrán sintonizarnos a las 5 30 am de 12 del mediodía a una 30 pm y en la emisión estelar desde las 6 30 de la tarde hasta las 8 de la noche no se pierda de estar al tanto de las noticias más relevantes del salvador y el mundo tele noticias megavisión el poder de la información el curubito kings league te lleva a lo mejor de los partidos de la liga de gerard piqué con las reacciones de los streamers los goles y jugadas llenas de emociones con reglas que sólo son posibles en esta modalidad de fútbol alejandro munevar que lleva el análisis de todo lo que sucede en cada uno de los partidos curubito tv kings league de lunes a domingo a las nueve de la noche por canal 19 en este show las risas están garantizadas la verdad es lo crudo esa es la realidad el público lo sabe diversión música talento baile belleza y sensualidad esto y más en aficionados sábados y domingos 7 30 pm por canal 19 tu canal con conciencia verde en una democracia es indispensable conocer todos los puntos de vista presentártelos en nuestro compromiso soy julio valdivieso y te espero cada noche en pulso ciudadano un espacio donde analizamos todas las avistas de la realidad nacional políticos funcionarios analistas y sociedad civil todos aquí nosotros te presentamos los hechos para que tú puedas sacar tus propias conclusiones pulso ciudadano de lunes a viernes a las 8 de la noche por la señal de grupo megavisión suena la alarma te estiras revisas el cel te bañas preparas todo para salir de casa te conectas con fuego 107 7 y decir buenos días el salvador el matutino de nosotros y nosotras brenda vázquez luisa mayoa y pablo gonzález te esperan para inyectarte la mejor dosis de información entretenimiento curiosidades deportes entrevistas tráfico y humor buenos días el salvador de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por fuego 107 7 presidente plaza la grandeza de san benito presenta avance noticieros megavisión la noticia a toda hora buenas tardes sean bienvenidos a un avance más de telenoticias megavisión soy karen méndez y comenzamos con la información y es que este día la fiscalía general de la república confirmó que el sujeto que usted ve en pantalla identificado como kevin alexander miranda santamaría será procesado por